Viento Cuerda Golpe No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe, como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofón. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! En esta emisión aprenderemos que los instrumentos autóctonos mexicanos de inspiración prehispánica no se clasifican necesariamente como los instrumentos clásicos. No se suele decir que son de aliento, de cuerda o de percusión. Los expertos afirman que son membranófonos, idiófonos, aerófonos e incluso litófonos. Ay, yo confieso que no lo sabía. Al principio, al escuchar esas palabras, solo imaginé que membranófonos, pues, venía de membrana, aerófonos de aire y litófonos, pues, de piedra. Pero, ¿pero idiófonos? ¿Eso viene de ireas? No, hombre, si yo sé que ustedes son muchísimo más inteligentes y sabiondos que esta humilde conductora. Por eso, al escuchar con atención esta melodía que se llama Encuentro y Doncellas, estoy segura que dibujarán en su mente, con la imaginación, la forma de cada instrumento. A lo mejor hasta se saben los nombres de los que se están utilizando e incluso saben su clasificación, ¿verdad? Si no fue así, no se preocupen. No estamos solos. Y además, para eso es la radio educativa y cultural, para aprender algo nuevo cada día. Lo que veo yo es que ya después, cuando llegan los españoles, pues, ya hay como un sincretismo y ya surgen las guitarras y otro tipo de instrumentos. Pero nada más sé que, pues, los que son de viento, los que son, pues, las flautas y las conchas que producen sonido, los tambores, ¿no? Que son las percusiones, pero hasta ahí. No sé mucho más, la verdad. No, no, no. De su clasificación, no. Yo creo que era percusión y viento, nada más. O sea, no he visto ningún instrumento de cuerda. Algunos también instrumentos de percusión eran con conchas, buscaban sonidos con, este, pero con palitos. O si no, también el mismo sonido del caracol, ¿no? Creo que las clasificaciones son posteriores a la época prehispánica. Creo que en el mundo colonial se les impusieron como nomenclatura. Pero también hay otro tipo de instrumentos que son los instrumentos como recreativos. Estos que tratan de imitar los sonidos de los animales y del mundo de la naturaleza. O sea, por ejemplo, del jaguar, que en el mundo maya se usaba, que es una especie de vasija, que al poner la mano o la cubres o cubrirla, puede hacer el sonido de un jaguar. Cielos, ahí sí me declaro totalmente en desconocimiento. Pero quiero suponer que también debe de haber, no sé, todas las que se elaboran con materiales de piel, que son como tambores, que son algunos otros con maderas. Pero no sabría, la verdad, desconocería cómo es la clasificación y cómo se llamen. Todos podemos aprender de todos y de todo un poco. Los especialistas, mexicanos y extranjeros, que se han dedicado a estudiar a los instrumentos y a la música de origen prehispánico, tienen en principio dificultades. Muy pocas fuentes de información, por ejemplo, evidencias arqueológicas plasmadas en códices, pinturas murales, los propios instrumentos musicales que se han encontrado en tumbas, en templos o en centros de ceremonia, así como las descripciones que dejaron los primeros cronistas de la Nueva España. Bueno, primero desde con los franciscanos que quisieron rescatar toda esta historia que había sido, pues, destruida en este quehacer de la conquista, llamada conquista. Creo que desde cuarentas a los sesentas hay como una efervescencia de la gente, de los investigadores por descubrir estos instrumentos y explorar e investigar para qué eran utilizados, de qué forma. Creo que la mayor parte de la investigación se dio en esa época. Escuchaste la voz de David Alba, músico y director del grupo Masehual y un gran promotor de la enseñanza de este tipo de arte musical. Él nos acompaña y nos acompañará constantemente en esta serie para aportar sus conocimientos, sensibilidad y experiencia. Nosotros nos hemos apegado mucho a los investigadores, por ejemplo, Daniel T. Mendoza, que en la década de los sesentas fue como un boom en la investigación sobre las expresiones de los pueblos indígenas, sobre todo en la parte musical. Y bueno, ellos hacen unos estudios sobre la gran diversidad de estos instrumentos de origen prehispánico y a partir de ahí empiezan a clasificarlos por la organología, de acuerdo a su organología. El término organología proviene de la palabra latina organum, que significa instrumento en general, y se aplica también a instrumento musical, y de la palabra griega logos, que quiere decir razonamiento, argumentación, habla o discurso. Es así entonces que la organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación. Comprende el estudio de la historia de los instrumentos, los instrumentos empleados en diferentes culturas, aspectos técnicos de la producción de sus sonidos, y brinda también clasificación musical. La organología proporciona información muy práctica a los amantes de la música, a sus intérpretes, y también a los constructores de instrumentos. Por estos medios científicos, pueden determinar la autenticidad de un instrumento antiguo, la manera en que se elaboró y cómo evolucionó con el tiempo. La organología también investiga las influencias externas que recibe la música contemporánea. Aunque usted no lo crea, la religión, la economía, la tecnología, y en general los cambios sociales y culturales, ejercen fuerte presión en la creación musical. Vamos entrando en materia y poniendo ejemplos claros. Escuchas una coyolera, un montón de huesitos ensartados que al sacudirlos emiten sonido. Es un buen ejemplo de instrumento idiófono. Los instrumentos idiófonos, que son instrumentos duros, rígidos, sólidos, y que se golpean y producen un sonido, una vibración. El teponazli, por ejemplo, ese es de golpe, de percuteo, y hay desacudimiento que son los sartales, como las coyoleras, ese es un idiófono. Los instrumentos idiófonos entonces son instrumentos musicales cuyo generador de sonido es el propio cuerpo del instrumento. A veces los sacudimos, otras veces les pegamos fuerte, e incluso se les puede aplicar fricción, como si los rasparamos. Descrito como un palo de sonajas. Para nuestros antepasados, simbolizaba el rayo del sol que fertilizaba la tierra. Y aquí otro ejemplo. Este es el sonido que emite el cuastecomate, un instrumento musical que también es idiófono. El cuastecomate es el fruto de un árbol. Es una bola casi perfecta a la que se le extrae el interior, la pulpa. Luego se pone a secar la corteza, que queda dura y sonora, como ya pudimos comprobar. Ahora conoceremos a los instrumentos aerófonos, protagonistas de esta melodía que están escuchando y que interpreta el grupo Sekolimotzin, dirigida por el maestro Jorge Romero. Aunque de fondo identificamos varios instrumentos idiófonos, son los de aire los que destacan. También tenemos los instrumentos aerófonos, que son los que producen el sonido a través del aire. Y tenemos el ejemplo de la tlapitzali, la flauta de carrizo, una flauta característica de tres orificios, conocidas con los totonacas, que son los que están relacionados con los voladores. Entonces, los instrumentos aerófonos son instrumentos musicales cuyo generador de sonido es el aire oscilante que introducimos con nuestra boca en él. En el Museo Nacional de Antropología e Historia se conservan gran cantidad de tlapitzali de diferentes tipos y tamaños, aunque se sabe que los mixtecos, por ejemplo, las llamaban cutú. Incluso el caracol o atecocoli, como debemos llamarlo, es parte de esta clasificación. Dentro de los aerófonos, se hace todavía una subclasificación. Encontramos flautas tubulares, globulares, flautas de las tubulares, hay dobles, triples. Y también encontramos las huíjolas, que son, hay que depositar agua. Y finalmente sigue siendo, el aire es el que produce el sonido. Lo que pasa es que al momento de imprimir el aire hacia el agua, crea burbujas. Esas burbujas son las que hacen que el sonido suene como gorgorear, ¿no? Además de las huíjolas, hay otros instrumentos aerófonos como la huila capixli, que emite sonidos que me parecen muy dulces. Aunque también hay versiones de huila capixli que emiten sonidos más graves. Membranófonos, que son los instrumentos de membrana, la piel, que en aquel entonces había una gran diversidad de animales que se utilizaban para hacer estos instrumentos. Como su nombre lo dice, los instrumentos membranófonos son aquellos cuyo generador de sonido es una membrana que vibra. El huehuetl es un membranófono de golpe directo. Es el instrumento más común en toda Mesoamérica. Los mayas lo nombraron Zacatán y los mixtecos Ñuú. El huehuetl estaba presente en muchos eventos, en la fundación de las ciudades, en la guerra su sonido dirigía a las operaciones militares, en los funerales lo tocaban los parientes de los guerreros principales muertos en combate o destinados al sacrificio, y finalmente también se usaba para acompañar los cantos y bailes de las mujeres. Escuchemos entonces cómo suena un huehuetl. Los litófonos, que son las piedras, y las conocemos, las piedras lajas, y algunas otras piedras que son muy sonoras. Y así terminamos. Estuvo interesante el recorrido y muy ricos los aprendizajes, ¿no? Les dejo con el sonido de las piedras lajas, el mejor ejemplo de instrumentos litófonos. Agradecemos infinitamente su atención. Hasta la próxima. Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el Grupo Más Igual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación. ¡Gracias! ¡Gracias!